Hola a todas y todos, una grata bienvenida al evento de hoy de CSI, midiendo lo que importa, 10 años de el índice de empoderamiento de la mujer en agricultura y por qué importa y qué viene a continuación. Mi nombre es Taima Janguki, yo soy la jefa de empoderamiento de mujeres en UN Women y estoy encantada de estar aquí hoy para celebrar el aniversario décimo del índice de empoderamiento de la mujer en agricultura y EMA. Aquí en CSW todo comenzó. Esto fue lanzado hace 10 años en el 2012 en el comité 56 en el estatus de mujeres y 10 años desde que lanzó, los diversos socios, incluyendo los gobiernos, han tomado la necesidad de recolectar datos sobre el empoderamiento de mujeres usando medidas basadas en el uso y hasta la fecha más de 200 organizaciones lo han usado a lo largo de 58 países para evaluar el progreso en cuanto a la igualdad de género y empoderamiento de la mujer en la agricultura. Hoy vamos a oír de gobiernos y los socios que han sido fundamentales para nuestro éxito y vamos a hablar de las experiencias de cada país usando este IEMA. Vamos a reflejar cómo medir y mantener el registro de la igualdad y equidad de género y también ver la visión para los próximos 10 años. Estamos muy agradecidos a nuestros anfitriones, la FAO de las Naciones Unidas, USAID, FPRE y Melinda Gates Foundation por organizar este importante evento. Primero vamos a hablar de información logística. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de este webinar. Así que por favor escriban las preguntas directamente en el recuadro que dice QIA en la parte de abajo de esta página y por favor introduzcanse. He visto algunas personas que ya han comenzado en el chat a presentarse. Por favor continúen haciéndolo y tengan algún compromiso o contacto con los demás asistentes. Esta reunión va a ser en inglés, pero recuerden que tenemos opciones de interpretación en francés y en español en la parte de abajo de la pantalla. Ahora me gustaría comenzar con un corto video que muestra voces de mujeres rurales de dos organizaciones de Kenia e India. La primera es la señora Duque y yo comparto el nombre con ella y Alice Disoye de Roots Kenia. Es un movimiento nacional de mujeres basadas en comunidades para reforzar la capacidad de las mujeres como agentes de cambio. Y luego oiremos de Mera Bendukar y Simabel Padilla de la Asociación de Mujeres Autoempleadas en India. Y CEWA es un sindicato con más de dos millones de miembros organizados en colectivos y comparten la riqueza sustentable. Tanto en Groots como en CEWA empoderan a las mujeres para examinar cómo se están empoderando a las mujeres y cómo se están llevando a cabo las prácticas de agricultura para empoderar a las mujeres. Hola, soy Dorcas Quiquera, soy de Groots en Nacuru County. Creo que las mujeres empoderadas es bueno porque mejora el desarrollo completo de la sociedad y también levanta a líderes que son capaces de articular los temas relacionados con la mujer. Puedo decir, por ejemplo, yo soy una mujer empoderada. Antes no podía pararme y hablar delante de las personas, pero ahora sí puedo, inclusive en comités. Y soy uno de los miembros de la Junta Directiva de la Junta de Administración de una de las escuelas a donde mis hijos van a la escuela. Y ahora puedo estar parada delante de las partes interesadas y puedo abocar por todos mis temas de interés. Y puedo hablar con mis partes interesadas sin sentir vergüenza y sintiéndome con mucha confianza. Y soy capaz de ser propietaria de tierra a través del empoderamiento que me han dado a través de Groots. Lo que ha contribuido al empoderamiento son las destrezas que hemos obtenido para hacer abogacía. Hemos hecho abogacía. En este momento tenemos buenas carreteras, tenemos acceso a agua, tenemos agua, inclusive nuestras bombas. Pero también hay otros desafíos que no hemos podido resolver. Algunas de las culturas no creen en que las mujeres sean líderes o que las mujeres tengan propiedades o que las mujeres tengan terrenos. Nos estamos comprometiendo en políticas públicas para hablar de nuestros problemas como mujeres e inclusive como la comunidad en su totalidad. Muchas gracias. El empoderamiento de las mujeres es importante porque sale a colación. Sale de ese nivel hasta el nivel más arriba donde podemos tomar decisiones que afectan a otras mujeres. Siento que yo estoy empoderada porque yo ahora puedo hacer mis propias cosas y decidir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y ahora puedo tener más destrezas acerca de cómo podemos tener un jardín verde o un jardín para cocina. Aquí puedo sustentar a mi familia. Soy resiliente porque tengo vegetales de todo tipo. Namaste. Soy Mena Kukari y soy miembro de S1 desde hace unos cuantos años. Porque obtener, estar organizada, tener una gestión y ser miembro de mi propia empresa económica ha sido muy importante. Se llama Sewa Bazaar. Antes de unirme a Sewa, yo no tenía confianza inclusive para hablar delante de mi comunidad. Pero ahora estamos organizadas. Podemos obtener capacitación relacionada con nuestro tipo de trabajo. Y ahora puedo hablar delante de ustedes, incluso delante de 100 personas. Bueno, después de organizarnos, obtuve el coraje para luchar contra problemas que tenía en mi vida. Yo me siento empoderada y me sentí empoderada. Y no solo fui capaz de luchar contra los desafíos de mi propia vida, sino que empecé con otras hermanas. Y a través de Sewa obtuve la oportunidad de aprender varias cosas nuevas, como la modernización. También he tomado unos aprendizajes a las mujeres agrícolas de medios mínimos y pobres. Y he visto que esas mujeres también son capaces de reforzar su agricultura. Cuando trabajo con las hermanas pobres, me doy cuenta que hay mucho que podemos hacer. Y el gobierno no está consciente de ello. Por lo tanto, les explico a ellos acerca de diferentes esquemas gubernamentales y beneficios para tratar de facilitar los enlaces con estos. Y en nuestro distrito de Amán, recientemente facilité un enlace de 90.000 trabajadores informales pobres, sobre todo mujeres, para el esquema de seguridad social recién lanzado por el gobierno. Y si yo no hubiera sido miembro de Sewa, no hubiera podido luchar para combatir mis propios desafíos y luego ser capaz de apoyar a otras hermanas como yo. Así que por organizarnos, yo me siento con muchísima confianza. Muchísimas gracias por esos videos. Qué voces tan poderosas y nos recuentan. Lo importante que es el empoderamiento para las mujeres. Pero queremos oír qué significa el empoderamiento para ellos en sus propias palabras y el liderazgo y el acceso al ser propietarias de tierras y de activos y su resiliencia y poder articular sus aspiraciones. Esto es realmente sorprendente y poderoso. Ahora vamos a darle la palabra a nuestro socio muy importante para recolectar los datos de empoderamiento de mujeres es la FAO de las Naciones Unidas y tenemos el placer de darle la bienvenida a Máximo Terrero, el economista principal de la FAO, quien va a compartir sus reflexiones acerca de cómo la FAO entiende la importancia de recolectar los datos de empoderamiento de las mujeres en ambientes agrícolas y rurales. Máximo, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos encantados de verte y con mucho gusto esperamos lo que nos vas a decir. Gracias, es un placer estar aquí. Como ustedes saben, la continuidad de escasez de estos datos agregados y esta no nos da ayuda para entender a los ambientes rurales y las mujeres rurales y los sistemas agrícolas y también previene la comprensión de la distribución de género de beneficios al participar en los sistemas agrícolas y también menoscaba la respuesta y políticas transformativas que podemos usar en el desarrollo de la calidad para empoderar a las mujeres y para tener una transformación inclusiva. Entonces, la FAO está comprometida en mejorar la recolección de datos y estadísticas en sistemas agrícolas y de alimentos. y tenemos una brecha y queremos concientizar a las personas acerca de la falta de datos y tener una transformación de políticas y apoyar la política para dar capacitación, lineamientos y buenas prácticas para la recolección y uso de estas estadísticas y datos de segregación por género. Este compromiso de la Agenda de 38 nos da un imperativo para incrementar la resiliencia y obtener más técnicas. Hace una década, la FAO desarrolló la necesidad de empoderar a las mujeres en ambientes agrícolas y hemos lanzado entonces el índice de empoderamiento de las mujeres en la agricultura y EMA y estamos ya en el décimo aniversario a través de la Comisión 56 del Estado de las Mujeres con más de 35.000 delegados y desde entonces la FAO ha aplicado la OEA en diferentes proyectos y servicios como Nepal, Senegal, Tajikistán para ayudar enlaces entre migración y empoderamiento de las mujeres en la agricultura y cambio climático y además con la colaboración con IFRI y IPAD, tenemos una adaptación a nivel de proyectos de OEA y de la Agenda para la IEHA 82 en el contexto del proyecto John de Empoderamiento de las Mujeres Rurales. Ahora, 10 años después, FAO reconoce la necesidad de empujar junto con nuestros socios de dos maneras. Primero, pensar cómo ir más allá de los datos agrícolas y considerar el empoderamiento en un sistema de comida más exhaustivo. Este es uno de los ejemplos de trabajo en ese sentido. Y segundo, conectar y medir el empoderamiento de las mujeres viendo las definiciones que van más allá de las agencias que definen el empoderamiento como un proceso y expandir la capacidad de hacer cambios de vida estratégicos. Esto abarca tres elementos. La capacidad de cambio, los alcances y los resultados. Y por eso, la FAO siempre ha incluido la seguridad de alimentos en este modelo para evaluar los enlaces entre el empoderamiento y la seguridad alimentaria. En esta lámina, les voy a dar las experiencias del trabajo que estamos haciendo para crear un nuevo método que se llama Weddings. Como igual que la IEMA, esto se va a enfocar en la capacidad de acción para que ellos tengan sus propias elecciones y sus propios objetivos. Aumentando los medios de vida, aumentando la economía agricultura y también no agrícola. Vamos a abordar los aspectos de igualdad de género como el de los objetivos del D5. Y vamos a ver un cuestionario que va a ayudarnos en estos programas de encuestas. Y este formulario va a incrementar la posibilidad de adoptar este empoderamiento para las mujeres. Tenemos colaboraciones con universidades y otras iniciativas para cerrar la brecha de datos agrícolas, de lo cual FAO es una parte fundamental, junto con ANIFA y World Bank y el Banco Mundial. Y estamos contribuyendo a este cuestionario a través de un trabajo metodológico. Una vez que la métrica sea finalizado, el cuestionario va a ser propuesto en el Congreso 56, además a las personas que vamos a agregar a los cuestionarios de agricultura. Este cuestionario vamos a tratar de agregarlo y va a ayudar a crear una idea acerca de cómo agregar los servicios de 2030. FAO le dice gracias a todos aquellos que nos han ayudado a tener éxito en los últimos años. Y ojalá podamos continuar trabajando con nuestros socios para evaluar, expandir y responder rápidamente a los cambios en las mujeres y los hombres que trabajan en sistemas agrícolas. Vamos a poner mucho énfasis en mejorar y traer indicadores que van a cubrir este modo para asegurarnos de que no sea solo una medida de empoderamiento, sino asegurándonos de que habrá una mejora significativa en la demanda de labores, la respuesta a la demanda de labores, a tener mejores salarios y además igualdad de salarios. Y creemos que este es el modo de poder tener buena información y tener las correctas políticas para impactar lo que necesitamos hoy en día, para poder traer el valor económico, el valor enorme que las mujeres tienen en el mercado hoy en día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Máximo. Gracias, Máximo. Entonces, realmente tus comentarios ahí para la FAO han sido muy, muy importantes para la iniciativa que tenemos para el año 2030, junto con todos los otros compromisos que tenemos ahí para que podamos alcanzar los objetivos hasta el año 2030 y consigamos entonces alcanzar los objetivos de la agenda. Realmente debemos considerar la estadística de la agenda, los datos de la agenda. Muchísimas gracias. Sé que muchos de ustedes se deben estar preguntando sobre más detalles con respecto a esta herramienta que puede entonces realmente medir entonces la equidad de género, la igualdad de género en el sector de la agricultura y se ha sido desarrollado en la última década para que podamos llegar al lugar en el que nos encontramos hoy en día. Y realmente en este desarrollo, en esta jornada, vamos a ver entonces la reflexión ahí que Agnes Kisumbik es realmente una investigadora ahí en el Instituto de Iniciativas para la Alimentación en Washington, D.C. y hace diferentes tipos de investigaciones y también aboga ahí por la igualdad de las mujeres en la agricultura y también en WEAI, que es el Índice de Empoderamiento de las Mujeres en la Agricultura. Muchísimas gracias por la introducción. Chimaima, hace 10 años tuve el privilegio de poder entonces participar ahí en el Congreso para las Mujeres y podemos ver ahí cómo poder entonces medir el empoderamiento en un mundo cambiante y es bueno estar aquí con todos ustedes, por más que sea de forma virtual. Entonces, para que pueda darles a todos ustedes un poco sobre ahí, vamos a entonces ver desde el principio entonces qué significa el empoderamiento, el índice de empoderamiento de las mujeres en la agricultura. Entonces, ahí el inicio, o también llamado al Génesis, ha sido desarrollado por el USAID, IFRID y OPHI en 2012. Entonces, vemos ahí las medidas de la institución de las mujeres en el sector de la agricultura y que ha sido basado en encuestas. Entonces, ha habido entrevistas a dos mujeres en el mismo hogar y también ha sido diseñado para poder mirar entonces las vidas, los recursos y también los ingresos para la toma de decisiones de forma individual y conjunta, principalmente en la agricultura y también en las encuestas basadas en la población. Entonces, realmente es muy importante ver ahí las diferentes decisiones que se toman. Vamos a la próxima diapositiva. Entonces, vamos a ver aquí, entonces, cómo el índice de empoderamiento de las mujeres en la agricultura y me imagino que muchos de ustedes están, entonces, realizados con este tipo de gráfico. Entonces, tenemos ahí los cinco dominios de empoderamiento, también llamado 5DE, que es una medición directa del empoderamiento de las mujeres en 5D emisiones. Y también tenemos entonces el índice de paridad de género, que mire entonces los logros de las mujeres relativos en comparación entonces con los hombres. La próxima diapositiva. Entonces, estamos haciendo aquí en esta diapositiva, podemos ver entonces desde WEI a WEI y aprobé a IWEI, entonces vemos ahí cómo ha cambiado, entonces hemos entonces entregado una AWEI significa la WEI que ha sido abreviada o resumida. A medida que más personas empezaron a utilizar entonces esta herramienta, querían una versión que podían mejorar los impactos de esta herramienta. Entonces, a través del apoyo de los programas de USAID y los programas de la agricultura y los otros mercados, y trabajamos conjuntamente con los proyectos. Y ahí desarrollamos entonces el PROWEI, que es la WEI para que mide el nivel de los proyectos. Y entonces utilizamos métodos cualitativos para el PROWEI y también desarrollamos una versión para que podamos integrar a diferentes inclusiones en el mercado. Entonces, la IWEI, que hace la integración de diferentes tipos de encuestas amplias que ya están existentes. Y también estamos, entonces, queremos crear esta métrica para poder hablar sobre la métrica sobre el empeoramiento de las mujeres en la agricultura. Entonces, podemos ver ahí cómo se ha ampliado el WEI en los diferentes países. Podemos activen en Guatemala, en Uganda. Entonces, vimos que en 2012 ha sido el lanzamiento oficial de WEI. Entonces, en la iniciativa de la alimentación para el futuro en los países, ya 21 países estaban entonces participando y cuatro organizaciones en total. Y muchos de estos países realmente se dieron cuenta de cuán importante que era esta iniciativa. y realmente era muy importante utilizar una medida que midiera realmente el progreso, que midiera y que también escuchara a las voces de las mujeres y que se tuviera en las métricas. Como también pudieron ver aquí en estos videos, que han sido muy inspiradores. Entonces, vamos a mudarnos de manera bien rápida hasta el año 2022. Entonces, hoy tenemos el aniversario de 10 años. Hoy está presente en 58 países y más de 232 organizaciones. Entonces, sabemos que está cambiando para todos nosotros y también para las mujeres y para las niñas. Debido también al cambio climático y también para las mujeres y niñas. Entonces, también significa que hay un aumento de la orientación del mercado. Entonces, también tenemos el aumento de empresas rutares no relacionadas a las atiendas. También vemos del aumento del empleo no relacionado con la agricultura. Y también vemos la migración y la urbanización. Entonces, vamos a ver aquí las diferentes agencias que han introducido diferentes tipos de intervenciones para este sistema. Tanto para poder, entonces, medir el éxito de estas intervenciones. Entonces, para eso era realmente muy importante crear aquí el sistema, por ejemplo, ProWear, para la inclusión del mercado, ¿sí? Que hace el seguimiento del empoderamiento a través de los diferentes nodos de la cadena de valor. Entonces, vemos que el módulo de ProWear, base o núcleo, plus, ¿sí? O que de valor añadido. Entonces, tiene indicadores complementarios para investigar las barreras al acceso del mercado y la inclusión para diferentes actores o participantes en la cadena de valor. Y también vemos la inclusión de los indicadores del mercado. Entonces, vemos aquí, entonces, vemos también en estas imágenes ahí también. Podemos ver entonces aquí qué es lo que dicen las mujeres. Las mujeres ahora se dieron cuenta de que el negocio es una forma de vida. Si uno mira a una mujer, está mirando a toda la nación. Como las mujeres están realmente brindándole apoyo a más y más mujeres en este mundo de negocios, porque uno sabe de qué va a cambiar socialmente y económicamente. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos hacer a trabajar con el Women's, que es la métrica de empoderamiento de las mujeres para los sistemas estadísticas nacionales. Entonces, trabajar conjuntamente con el WLSMS y la University para poder desarrollar entonces los instrumentos para la utilización de las encuestas representativas nacionales y poder crear un enlace en el empoderamiento de las mujeres a otros datos de desarrollo de la agricultura. Por ejemplo, los instrumentadores MIE para los proyectos de desarrollo de la agricultura. Proporcionar también entonces el benchmarking para los proyectos, por ejemplo, cómo el nivel del empoderamiento se compara a nivel nacional en promedio. También entonces las diferentes tipos de preguntas de los candidatos que están abarcadas en el SDG, que es el empoderamiento de las mujeres e igualdad de género, y otras pertinentes SDG. Y eso es lo que quería decir de forma resumida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Agnes, por compartir. Entonces, la historia tan rica de WAY, lo que realmente aprendió de WAY, cómo ha sido adaptada a través del tiempo, para que realmente se quiera atender al propósito. Y realmente es maravilloso de cómo puede ser entonces, que pueda ser integrada en los diferentes sistemas y que sea realmente, que se adapte a, que sea idónea a lo que estamos viviendo. Y realmente es muy importante tener datos que sean representativos a nivel nacional. Entonces, muchísimas gracias, Agnes, por algunas de estas reflexiones que has mostrado. Entonces, ahora vamos a ver ahí a nuestro colega en Bangladesh. Como Agnes también mencionó, Bangladesh, que va a compartir un poco de la iniciativa del gobierno en Bangladesh. Y también vamos a escuchar, entonces, también, por respecto a la encuesta nacional ahí en Bangladesh, que incluye también a WAY, que es el Índice de Empoderamiento de las Mujeres en Agricultura, y también el programa de la alimentación. Y tenemos, somos afortunados de tener aquí a Anand Yali, que trabaja para el USAID en Bangladesh, Tania Ahmed, que es representativo del país en Bangladesh, y Mohamed Usaid Hassan, que es el director, gestor ahí, y de asistente técnico, por respecto a los datos, que puede, entonces, compartirles más información a través de este video. Hola a todos, y realmente les doy la bienvenida desde aquí, desde Bangladesh. Entonces, vamos a ver cómo habíamos utilizado el WAY para poder alcanzar un progreso increíble, para poder brindar empoderamiento a las mujeres en Bangladesh. En 2011, el gobierno de los Estados Unidos empezó, entonces, esta iniciativa para poder ayudar a combatir al hambre en 19 países, uno de ellos ha sido Bangladesh, con inversiones de 50 millones por año, el programa de Feed the Future, o de alimentación para el futuro en Bangladesh, ha sido el primero para poder, entonces, incorporar el WAY. En 2012, los diferentes, hemos pedido ver que no ha sido solo eso, sino también se ha alcanzado, entonces, la paridad, la igualdad entre las mujeres y los hombres ha sido menor. Encontramos de que menos de la mitad de las mujeres han tenido empoderamiento en los diferentes hogares en comparación con los hombres. Entonces, tenemos realmente un benchmark para poder, entonces, medir el progreso y hemos realmente personalizado nuestro enfoque para poder ayudar a las mujeres a alcanzar su potencial máximo. Y además de las oportunidades de entrenamiento, de ayudar a las mujeres que trabajan en la agricultura y también poder, entonces, aumentar la producción y también ayudarles a través de cajas de herramientas y proporcionales, también a través de acceso a crédito y financiación, para ayudarles a que hagan inversión en ellas mismas y también en sus negocios. En 2019, entonces, cuando hicimos también unas encuestas, pudimos ver realmente muchísimos cambios de que realmente la igualdad de género realmente ha aumentado. Ese índice ha sido realmente una herramienta de mucho valor para poder, entonces, ayudar en el empoderamiento de las mujeres y proporcionarles más oportunidades para poder mejorar la vida. Y realmente estamos realmente aquí ansiosos de ayudar a las mujeres para poder empoderarlas para que puedan alcanzar su máximo potencial. Muchísimas gracias. Entonces, aquí vemos que la evidencia sólida es muy importante para poder incluir el empoderamiento de las mujeres. Por eso ahí es importante del WEI, que es el Índice de Agricultura en el Empoderamiento de las Mujeres, que fue desarrollado en 2012. Y en ese momento también empezamos a diseñar. Entonces, la encuesta del hogar integrada en Bangladesh, mi colega Agnes les explicó de cómo poder incluir el módulo de este WEI en la encuesta nacional. Y realmente ese WEI podía ser incluido. Y ahí, cuando analizamos el dato, los datos encontramos de que ayuda ahí. Y podemos ver de que el empoderamiento de las mujeres ayuda a mejorar la agricultura. Y también en los índices, y ayudar a las mujeres para que salgan del nivel de pobreza. Entonces, estos son realmente ejemplos sólidos, porque tenemos entonces realmente este índice de empoderamiento de las mujeres. Entonces, tenemos también esta evidencia. Y a través de esta evidencia fuimos al ministro de Agricultura y diseñamos este proyecto llamado Ángel. Después de completar entonces la investigación, realmente encontramos diferentes tipos de... Para poder entonces mejorar el conocimiento de la nutrición y de la producción de la agricultura. Y también cómo podrían mejorar entonces los ingresos y también empoderar a las mujeres y también a los hombres en varias áreas. Entonces, el ministerio ha decidido de poder hacer este programa de modo nacional. Y ha sido imprescindible en Bangladesh. Creo que tenemos la suerte de que en Bangladesh todas las variantes de la WEI han sido aprobadas e implementadas. Los hallazgos de los resultados de la IEA se usan para diseñar otro estudio que se llama el Estudio de Agricultura, Nutrición y Género. Y es un proyecto cuyos hallazgos fueron tomados por los gobiernos e implantados por el ministro de Agricultura. Y están usando los hallazgos de la encuesta Ángel y gradualmente están aumentando la escala para obtener las mejores prácticas, para poner en práctica lo mismo en cientos de uvas y las... Ahora podemos mirar hacia adelante a ver la siguiente década, la próxima década, a ver cómo este índice de módulos de la IEA va a ayudar a conformar más investigaciones en los años venideros. Bueno, siempre es tan sorprendente oír los hallazgos de Bangladesh porque realmente muestra tanto la versatilidad de la IEA, y además también la forma como se puede usar de un proyecto a otros programas más grandes a nivel nacional y que se pueden usar para mejorar los programas del gobierno. Ahora vamos a continuar a saber sobre las experiencias en Bangladesh y nos sentimos muy privilegiados de tener al honorable Dr. Shemin Charing Shortler, el MP y al orador de parlamento del gobierno de la República Popular de Bangladesh, honorable Dra. Chaudhry. Es la primera mujer oradora del parlamento en Bangladesh. Felicitaciones. Ella fue electa presidenta del parlamento del Commonwealth durante cuatro años y fue ministra de mujeres y asuntos de niños y está promoviendo la igualdad de género y está ayudando a las políticas públicas, las políticas para niños y la prevención y protección contra la violencia. Entonces la Dra. Chaudhry le dio un premio de servicios humanitarios en el 2010 por evitar la violencia contra las mujeres y dar empoderamiento a las mujeres en Bangladesh y como catedrática, ella es, sabe, de derechos humanos de la Universidad de Texas en el Reino Unido. Estamos muy encantados de tenerla usted con hoy, Dra. Chaudhry. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenida desde Bangladesh. Es un gran placer y un honor para mí unirme a este evento para medir lo que importa. Diez años después del índice de empoderamiento de la mujer en la agricultura y por qué ha importado y qué viene a continuación. Me gustaría extender mi profunda apreciación a los organizadores por organizar este importante evento. Es un gran honor representar al gobierno de Bangladesh en esta ocasión muy especial. Las mujeres juegan un papel crítico en la seguridad alimentaria y también en un sistema alimentario más grande. Ellas son claves en la transformación agrícola en el mundo y también hay ciertas limitaciones a sus hogares y sus comunidades. Tenemos evidencia de empoderamiento de las mujeres que juega un papel muy importante y es un desafío grande que nos evita continuar adelante nuestras buenas evidencias. Hay buenas intenciones que queremos traducir a políticas basadas en evidencias que permitirán a las mujeres empoderarse y alcanzar su pleno potencial. La inclusión de mujeres en la agricultura va a requerir medir lo que importa y hasta qué punto importa. Y aquí es donde incluir a más mujeres es necesario para evaluar el empoderamiento de las mujeres en diferentes sectores de forma más enfocada. Y por tanto, las mujeres empoderadas, según el índice de empoderamiento de las mujeres en agricultura, fue desarrollado como una herramienta muy valiosa. Es una significativa innovación en su campo y nos permite entender las conexiones entre el empoderamiento de las mujeres, la seguridad alimentaria y la agricultura. También mide el alcance del compromiso de las mujeres en el sector agrícola de cinco maneras. Uno, las decisiones sobre la producción agrícola. Dos, el acceso a y la toma de decisión de poder sobre los recursos productivos. Tres, el control sobre el uso de las tierras y liderazgo en la comunidad en el número cuatro y número cinco. El tiempo, el uso del tiempo. Y también mide el empoderamiento de las mujeres relativo con los hombres dentro de sus hogares. De modo que el IEMA original es una herramienta basada en servicios que mide la inclusión de las mujeres en el sector agrícola y ha sido diseñado para ver las decisiones individuales y conjuntas de toma de decisiones de recursos, de agrícola y de ganado, y también en encuestas basadas en la población. Y desde entonces, IEMA ha aumentado y ahora es una herramienta cualitativa y cuantitativa para crear demandas para investigar el empoderamiento de las mujeres. Y recuerdo cuando esta herramienta se lanzó por primera vez en un evento similar en el Comité de las Naciones Jurias número 56 sobre el estatus de las mujeres en el 2012, yo hablé en el panel que inauguró la IEMA y me sentí muy optimística acerca de lo que se podía alcanzar. Era el primero de su tipo para medir directamente el empoderamiento de las mujeres en la agricultura. Ahora, después de 10 años de estar en esta herramienta en Bangladesh, me siento complacida de decir que hemos aprendido tanto acerca de los patrones de empoderamiento y cómo han cambiado con el tiempo y cómo están reunidos o enlazados con diferentes importantes resultados en la agricultura y la nutrición. Inclusive, estoy más complacida de decir que esta información se ha usado para diseñar e implementar ciertos programas agrícolas y nutrición sensibles al género en Bangladesh. El gobierno de Bangladesh tiene un compromiso de empoderar a las mujeres, pero esto fue antes de la IEMA. Muchos de los programas de redes de seguridad sociales en Bangladesh tenían como objetivo a las mujeres de hogares pobres para crear oportunidades para ellos en todos los sectores de la vida, incluyendo la parte agrícola, incluyendo la mejoría en la intervención de política para mejorar los géneros y programas sociales. Ahora, los resultados positivos que hemos visto mediante la aplicación de la IEMA en Bangladesh, a medida que la igualdad de género se vuelve más central para nosotros, nos sentimos muy complacidos de haber desarrollado la IEMA. Bangladesh fue el primer país en implementar el IEMA como una encuesta representativa de hogares nacionales en el 2011 y en el 2012. Y a partir de esa encuesta, nos dimos cuenta que el empoderamiento de las mujeres estaba enlazado con una mayor diversidad de producción y diversidad de nutrición. Y vimos que tenemos que trabajar con el Ministerio de Agricultura para diseñar un proyecto de desarrollo para mejorar la agricultura y la nutrición. Y este fue un programa que se llama INJA. Y las lecciones que aprendimos de INJA es que darle más nutrición y mejores sistemas agrícolas a los hombres y a las mujeres tienen impactos sobre la diversidad de la producción y también la diversidad de la dieta o nutrición. Y esto también empoderó a las mujeres sin desempoderar a los hombres. Y basado en estos resultados, el gobierno de Bangladesh ha decidido aumentar este programa a toda la nación. Y en la última década nos hemos dado cuenta de muchos cambios de empoderamiento en Baguio de Yushantorrea. Empoderamiento ha mejorado más del doble entre el 2011 y 2012 y 2018 y 2019, del 29% al 62% en la parte rural de Bangladesh. Y en paralelo, la paridad de género, es decir, el porcentaje de mujeres que son tan empoderadas como los hombres en sus hogares, incrementó de menos de la mitad a un 70%. Y esto es muy alentador porque el empoderamiento se ha visto en todos los hogares, tanto pobres como ricos. Doctor Chaudry, usted está mutada. No se le escucha. El micrófono no está encendido. ¿Se han terminado mi tiempo? No, usted lo recibió, no sé qué fue lo que sucedió. Tenemos estos programas y políticas y nos sentimos orgullosos de ver los casos de éxito que hemos tenido y he sido muy agradecida y muy feliz de haber sido testigo del lanzamiento del IEMA y su aplicación en programas y políticas de la vida real. Y felicito a los desarrolladores y estoy mirándose al futuro para el uso continuado de empoderamiento para guiar las políticas gubernamentales, no solo en Bangladesh, sino en el resto del mundo. Y les deseo mucho éxito en estos debates de este evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Chaudry, y por su liderazgo. Muchas gracias, porque realmente hace falta el liderazgo de personas como ustedes para cambiar la agenda y llevarla hacia adelante. Muchas gracias. Bueno, la USAID inició el desarrollo del WEA al principio de las iniciativas del futuro conjuntamente con otros socios. Desde el primer programa piloto en el 2011 hasta su lanzamiento en el 2012, el gobierno estadounidense ha usado el índice para rastrear cambios en el empoderamiento de las mujeres en futuras intervenciones en zonas en 10 países. Y hoy tengo el honor de introducir a el administrador de la agencia USAID de Desarrollo Internacional, Samantha Power. Ella es la primera administradora para ser miembro de los consejos de seguridad nacional donde prioriza el desarrollo y respuestas de Estados Unidos a una variedad de diferentes temas geopolíticos nacionales y de poder. Administrante Power ha sido campeona de los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo y estamos muy agradecidas por ese liderazgo. Estamos encantados de tenerla usted con nosotros hoy para compartir por qué medir el empoderamiento y una prioridad para el gobierno de Estados Unidos. Así que, señora Power, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, Gemmaima, por esa amable introducción y por tu compromiso de toda la vida para la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Y felicitaciones por su cargo como jefe a cargo del empoderamiento. Claro, es un trabajo monumental. Y también quiero pagar tributo al gobierno de Bangladesh por adoptar el índice de empoderamiento de las mujeres en la agricultura. Y como hemos oído, Bangladesh fue el primer país en traer la yema a los hogares a través de la encuesta. Y fue a través del gobierno de Bangladesh que se hizo esto. Y el honorable Dr. Shereen Shertzauri y el Instituto de Alimentos Internacional y también el personal local de Bangladesh en los últimos 10 años. Quiero comenzar con un pequeño cuento, una historia de los Estados Unidos. Un cuento que muestra el impacto de medir los datos y de mejorar la manera como lo hacemos. Durante décadas, los cuerpos de colección de datos del Ministerio de Agricultura mostró que los agricultores y las granjas agrícolas en Estados Unidos fueron operadas por hombres principalmente, pero en el 2017 se mostró un 27% de incremento en mujeres extranjeras, es decir, 27% a lo largo de 5 años. Y en ese tiempo, la USDA había cambiado la encuesta para que fuese más exacta. Durante años, la encuesta permitió que las granjas mostraran un solo operador principal y ese operador a menudo era hombre, masculino, y las mujeres hacían tanto o más que el trabajo, pero el dato, en el dato no se contaban. Y todos ustedes saben la verdad, para el propósito de este panel del día de hoy y mucho del trabajo que están haciendo muchos de ustedes, fuera de Zoom, mostramos lo que importa para nosotros mediante lo que medimos. Y esa idea fue central para el lanzamiento del índice futuro y la creación de la IEMA. Y en ese momento, el mundo estaba señalando empoderamiento de mujeres en la agricultura. Eso no importaba mucho. En USA sabíamos que las mujeres granjeras eran la mayoría de las pequeñas granjas del mundo y también tenían dificultades para conseguir dinero y saber cuáles plantas plantar y cuáles llevar al mercado. Y antes de la IEMA, no sabíamos cómo estaban empoderando a las mujeres. Y eso es porque históricamente el empoderamiento ha sido diferente de cuantificar. Difícil de cuantificar. Es difícil de medir porque realmente es el empoderamiento de las mujeres es importante. Entonces, junto con la iniciativa, realmente identificamos cinco áreas que son importantes para el empoderamiento, que es la producción, los recursos, el liderazgo de los ingresos y el tiempo. Y también es importante tener entonces el empoderamiento de las mujeres en los diferentes tipos de edades. Sabemos que realmente el índice de potenciación de la empoderamiento de la mujer en la agricultura ha ayudado muchísimo en diferentes países. Por ejemplo, en Nigeria, ha ayudado a las mujeres a poder entonces poder comprar más comida, pudieron también ahorrar más, pudieron entonces también comprar equipos para la agricultura y las ha hecho que se vuelvan realmente tomadoras de decisiones más importantes. Entonces, realmente en Nigeria tenemos el programa para poder convertir lo que ellos consiguen a través de dinero. Entonces, a través del Dr. Charly y el equipo de USAID pudimos ver realmente el éxito de esta herramienta de WAI. Ha ayudado muchísimo a las mujeres en el área de la agricultura, lo que incluyó también el entrenamiento y también ayudarlas a poder hablar en público y poder ayudarlas también que Bangladesh en este momento puede entonces medir el progreso, lo que significa priorizar entonces el empoderamiento de las mujeres en el área de la agricultura. Y más importante es que Índice ha hecho entonces relevante de que realmente es importante el empoderamiento de las mujeres. Es importante que nos hace conscientes de que realmente existe un problema. Sabemos que al principio sufrimos muchísimas críticas, decían de que era muy caro, pero ahora realmente que WAI en Bangladesh ha realmente ayudado a las mujeres en la práctica para poder trabajar en una forma más práctica y una forma más accesible. Tenemos muchísimo más trabajo para hacer, pero la única forma de poder hacer para mejorar el WAI es poder usarlo. Y por eso es para que podamos hacer de que el empoderamiento de las mujeres es realmente el centro también de esa herramienta. Y realmente es importante que ustedes también utilicen entonces en las encuestas que tengan ahí nacionales en su país para poder tener entonces datos. Entonces que sean realmente confiables, que sean precisos. Y realmente queremos de que ver realmente el empoderamiento de las mujeres para que haya igualdad y hacer que realmente el empoderamiento de las mujeres sea una prioridad en el sector de la agricultura. Y debemos mejorarlo. Y debemos mejorarlo. Y debemos mejorarlo. Y de debemos medir lo que es difícil de medir. No haremos solamente de las mujeres que sean transparentes, sino que haremos, podemos entonces probar de que ellas importan. Podemos ayudarlas. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, administradora Power por estas, estos comentarios realmente importantes para poder recordarnos de que realmente es debemos realmente utilizar. Y para poder realmente hacer que estas métricas sean visibles a través de las políticas, a través de los programas de recolección de datos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por su liderazgo. Realmente su apoyo ha sido muchísimo importante desde el principio hasta la actualidad y esperamos de que continúe brindándonos su apoyo. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora, entonces vamos a ver que tenemos entonces la Melinda Bill Gates, la fundación de Melinda Bill Gates, realmente ha priorizado entonces el soporte y la asistencia. Entonces se la escalan a esa métrica. Entonces realmente me alegra poder darle la bienvenida a mi amigo, bueno, bueno, chica de la fundación de la fundación de Melinda Bill Gates y que va a estar aquí con nosotros el día de hoy. Entonces vamos a ver entonces tu importancia de realmente escalar la recolección de los datos y también un poco de tus reflexiones con respecto a tu fundación de Melinda Bill Gates. Gracias. Y realmente me alegra muchísimo tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Realmente quiero felicitar por tu rol, por tu participación, por todo lo que haces. Y me alegra mucho tener la oportunidad de poder aportar un poco de mis reflexiones en esta discusión. Y entonces vamos a ver ahí qué tipo de medidas deben ser hechas. También tenemos que la fundación de Melinda Bill Gates entonces ayuda a los pequeños agricultores en más de 40 países para poder salir entonces de la pobreza. Y me gustaría entonces contarles un poco más de también de mi historia y también honorar. Y también nos beneficiamos de todos de este índice de WEI y nos ha ayudado, ha ayudado al mundo a poder entender a que las mujeres que trabajan en la agricultura pueden hacer más si se las empodera a través de progreso, a través de diferentes herramientas que puedan ayudar a medir el progreso. Entonces vemos ahí que a medida que más personas empezaron a utilizar el WEI, los proyectos de desarrollo agrícola quisieron modificarlo para que pudiera medir el impacto de sus proyectos en el empoderamiento de las mujeres. Así que con el apellido de la fundación de BIDI y los programas de investigación del CFIR sobre agricultura para la nutrición y la salud y políticas, instituciones y mercados, trabajamos junto con 13 proyectos de desarrollo agrícola para poder desarrollar un WEI a nivel de proyecto o PRO-WEI. Utilizamos también métodos cualitativos para poder ayudarnos a definir los indicadores del PRO-WEI. También desarrollamos una versión para seguir la inclusión en el mercado a través de la cadena de valores del PRO-WEI-ME. También existe y WEI que integra el WEI en los escenarios existentes del FIDA, lo hizo y redujo el tiempo también de las diferentes encuestas. Y también estamos aprovechando las lecciones aprendidas del WEI para desarrollar una métrica de empoderamiento de las mujeres para los sistemas estadísticos nacionales. Y también tenemos que ver que el 10% de las intervenciones realmente se convirtió en diferentes tipos de resultados. Pudimos ver, por ejemplo, y ha podido ayudar a las mujeres en los países de bajos ingresos para poder ayudarlas en el progreso en el área de la agricultura. Entonces realmente estas estadísticas son muy importantes para poder entonces ayudar a las mujeres y sobre todo en los lugares donde las mujeres no son bien representadas, no hay igualdad para ellas. Y realmente sabemos de qué tipo de índices deben cambiar, debemos priorizar a las mujeres para que puedan tener un desarrollo y para poder hacerlo necesitamos más de que solamente un poco de un fragmento de datos. Necesitamos de datos reales, precisos, en estas áreas de donde las mujeres están. Entonces, viendo pobreza en el sector de la agricultura. Y a medida que podamos recolectar esos datos, podemos entonces ayudarlas. Y sé que he tenido diferentes oportunidades aquí. Una ha sido mencionada por Máximo. Por ejemplo, un ejemplo específico en Uganda. Entonces vemos que las diferentes hogares en las diferentes regiones en el país ayudan a las mujeres para poder entonces combatir la desigualdad con respecto al acceso a tierra, a tener un terreno, a la educación. Y también a las intervenciones. Y necesitamos mirar hacia el futuro, mirar hacia el frente. Debemos ver entonces las diferencias en áreas. Y también las diferencias con respecto a las áreas de financiación. Y también con respecto a la toma de decisiones, con respecto a la vivienda, al acceso a la vivienda, con respecto al trabajo doméstico. Para poder entender por qué las mujeres en la agricultura están entonces sufriendo diferentes tipos de desafíos, mientras que los hombres no. Entonces debemos poner nuestro enfoque en las mujeres y ver en las políticas que pueden hacer para poder ayudarlas y realmente tomar pasos para poder entonces resaltar qué es lo que significa el empoderamiento de las mujeres para poder cumplir con estos objetivos. Para que realmente poder hacerlo nuevamente, el enfoque es importante contar con los datos precisos de estas áreas. Y sabemos de que realmente teniendo estos datos de estos países, podemos entonces poder extender también es nuestro apoyo, nuestro soporte. Y realmente debemos entonces poder ponernos en contacto con estas mujeres que trabajan en el área de la agricultura, en estos sectores y podemos solamente hacerlo cuando recolectamos datos. Entonces realmente de hacerlo como decimos, de que los países en los que hay, que tienen bajos ingresos, sabemos que realmente hay muchísima desigualdad de las mujeres en el área de la agricultura. Entonces realmente debemos hacer una igualdad para que haya realmente entonces un índice que se mejore para las mujeres. Entonces debemos entonces identificar también los obstáculos que sufren las mujeres para poder entonces permitirnos saber cómo poder entonces alcanzar y cómo podemos entonces alcanzar la igualdad de las mujeres para que ellas puedan ser saludables y puedan entonces alcanzar sus diferentes objetivos. Entonces muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eno, por compartir aquí a través, por medio de la fundación de Melinda Billy Gates, y realmente ha sido muy bueno entonces escuchar tu compromiso. Y como los datos son recolectados de forma sistemática, y realmente estás en una posición muy buena como uno de los grandes apoyadores de estos sectores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces es una buena transición a nuestro panel, entonces vamos a ver aquí que compartirán diferentes secciones y que van a mostrar diferentes perspectivas de su trabajo, y también ver cómo es que ellos utilizan las métricas, podremos utilizar de Bici Chicoti como comisionadas de la oficina de índices de Malawi. Entonces tenemos Marí Paliña, que es administradora de la alimentación y nutrición en Ghana, y también, entonces tenemos, tenemos también, entonces, tenemos para el Bifo Anzal, por respecto a los diferentes sistemas en que hay de Estados Unidos, y también Abba Manizo como una especialista técnica en el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura. Gracias, María. Realmente estoy muy agradecida de tener a todos los panelistas el día de hoy. Entonces voy a empezar con una pregunta para ti, Lisi. ¿Qué rol piensas que deben tener a través de la agricultura nacional para poder realmente, poder medir mejor el progreso y poder alcanzar el empoderamiento de las mujeres? ¿Y cómo podemos, entonces, utilizar esos datos para poder informar y, entonces, diseñar e implementar, entonces, los sistemas y políticas para poder ayudar a las mujeres en el sector de la agricultura? Entonces, ¿cuál es tu experiencia desde Malawi? ¿Qué pasó la voz, Lisi? Muchísimas gracias, Shemayna. Buenos días o buenas tardes a todos. Sí. Entonces, sabemos de que estos programas en los países pueden ayudarnos a que los diferentes problemas en los países sean realmente aportados. Entonces utilizamos las herramientas de recolección de datos que son utilizadas internacionalmente, utilizamos también estos cuestionarios que son utilizados internacionales y después los adaptamos a las necesidades de nuestro país. Por ejemplo, en Malaú, además queremos asegurar que los diferentes tipos de objetivos, específicamente este Dishan y también la herramienta para asegurarnos de que el país pueda estar en línea con la agenda de Malaú y de Malaú, así como la implementación de Malaú y de M1, en cuyo caso, cuando hacemos esto, sabemos que las necesidades específicas del país van a ser abordadas en estos programas de encuestas a nivel nacional. Y en segundo lugar, en Malaú, las mujeres son actoras claves en los sistemas alimentarios como productoras, procesadoras, comercializantes así como consumidoras. Entonces es importante que cuando se hace una política y programa de seguridad alimenticia a nivel de país, esto se debe tomar en cuenta. Tenemos que ver los datos disponibles en el empoderamiento de las mujeres. Sabemos que el dato sobre el empoderamiento y calidad de empoderamiento de las mujeres se puede usar para toda la toma de decisiones a nivel diario, así como las reformas a políticas adecuadas para mencionar pocas. Y quiero compartir un ejemplo específico de Malaú y con ustedes, donde el uso de estos datos desagregados ha sido usado por el Ministerio de Hambruna y hablando de un programa de Matrimonios entre Niños. Se inició una intervención para abordar ese problema de matrimonios con niños en las clases pobres. Y el administrador usó la encuesta del 2015-2016 demográfica para ver el matrimonio de niños y niñas por debajo de la edad de 18 años. Y a través de este programa pudimos ver a los niños en matrimonios y darles una oportunidad de empoderar a las niñas para volver a la escuela. Y supongo que ustedes podrán ver que los datos que son producidos por la oficina de estadísticas se usan en programas y políticas públicas para ayudar al país a mejorar lo que tenemos en la base. Y estos programas también aseguran la producción de datos y servicios y para asegurarnos una disposición continua de los datos. Malawi NSO ha experimentado datos en las encuestas nacionales que se han sido realizadas por nuestra oficina y nosotros hemos participado en varios experimentos metodológicos como el que se llama Colección de Datos en Viga para la encuesta de panel de hogares en el 2016. Pero necesitamos datos más desagregados. Esta necesidad es extensiva. Necesitamos incorporar esos datos en servicios nacionales. Y esto lo vamos a realizar en el futuro. En cuanto a la IEMA, tenemos una colaboración por el Banco Mundial y IFRI. Y esto nos ha permitido realizar los IEMA. Y en cuanto a la experiencia, NSO el año pasado, conjuntamente con IFRI, realizó unas entrevistas cognitivas para probar las preguntas en el cuestionario. Y después de esto, la NSO siguió adelante y llevó a cabo una recabación de datos para la primera onda de IEMA en septiembre del 2021. Y durante esta nueva onda, obtuvimos un total de 1,844 hogares que respondieron. Gracias, Lizzie. Lo que voy a hacer es que voy a darle la palabra a otros panelistas y después vuelvo a ti para que nos hables de unas reflexiones de la experiencia acerca de la IEMA y cómo lo están llevando hacia adelante. Pero rápidamente queremos ir al siguiente panelista, quien es Paulina Adit, la directora de Mujeres en Agricultura y Desarrollo en el Ministerio de Alimentos y Agricultura. Y vamos a básicamente hacerle la misma pregunta, de la perspectiva del Ministerio de Agricultura. Primero, ¿cuáles son los modos que podemos usar estos datos para diseñar e implantar políticas para empoderar a las mujeres? Y también quiero que hable de sus reflexiones sobre lo que dijo el presidente acerca de su discurso en la Cumbre de Sistema Alimentario de las Naciones Unidas, donde yo estuve en la agenda. Cuando habló, él habló de un índice y quería aumentarlo en un 20% y queremos reflejar qué hizo que el gobierno dijera o estableciera ese objetivo y qué cambio espera catalizar el país cuando se tenga esta iniciativa. Así que te doy la palabra, Paulina, y te doy tres minutos. Sé que es un poquito de tiempo, pero bueno, es una tarea difícil. Muchísimas gracias por la oportunidad de formar parte de este panel. Necesitamos predefinir los elementos de producción, necesitamos expandirlos para inclinar la postproducción. Mujeres, los límites de producción. Y todo está hacia producción agrícola y muchas cosas caen entre las brechas. La parte de postproducción y los volúmenes que se han obtenido, etcétera, etcétera. No lo contamos en las estadísticas y esto es muy preocupante. Yo he asumido una posición muy estratégica para el diálogo de la cumbre de las Naciones Unidas y nosotros diseñamos los vías que debemos discutir a nivel de FEMA para que llegue al presidente. Y una vez que hemos documentado todo esto, vamos a tener que seguir un proceso para su puesta en marcha. Y habiendo dicho esto, para nuestras estadísticas, sí. Cuando vemos las estadísticas de producción agrícola, tenemos que los grupos de mujeres no están captados. Y esto es algo que hemos visto y nosotros tenemos que ver cómo la contribución de las mujeres puede cambiar y cómo podemos calcular el Producto Interno Bruto, incluyendo a las mujeres, y cómo las mujeres contribuyen a este Producto Interno Bruto y para ganas. Hemos pasado por un largo camino con el empoderamiento de las mujeres y sin la métrica o sin los parámetros realmente no podemos hablar de las contribuciones que hacen las mujeres. Y queremos comentar, agradecer a IFPRI por adelantar la implantación de la copia. Pero, como le dije, hay que expandir el aspecto de producción a lo que hacen las mujeres en postproducción. Y pienso que puedo echar más luz al respecto. Bueno, desafortunadamente no tengo suficiente tiempo para hablar de eso, pero a nivel del ministro o ministerio, hablando de producción, necesitamos provisiones para los tractores y los equipos de procesamiento que van a transformar los productos agrícolas para estimular que se haga disponible la comida para todo el año. Y pienso que esto es una parte que va a ser muy importante. Muchísimas gracias. Gracias, Paulina. Y lo que me gusta también son tus sugerencias de parte de alguien que está en el ministerio, en el sentido de cuáles son las mejoras que usted quisiera ver en el índice IEMA. Pero también estamos muy orgullosos del compromiso de Ghana, no solo de medir el empoderamiento de las mujeres, sino también asegurarnos de que están mejorando y aumentando el empoderamiento de las mujeres en ese sector. Ahora rápidamente le voy a dar la palabra a John Udewango, que es un becario senior en AFRI. Hemos oído de Ghana, hemos oído de Malawi. Ahora tú estás viendo el continente y la visión continental y los informes anuales que incluyen un indicador sobre la proporción de mujeres rurales empoderadas en la agricultura. Entonces, ¿qué capacidad, qué esfuerzos de construir capacidad ha identificado usted o ha puesto en práctica para prestar apoyo a las oficinas de estadística nacional en el reporte de este indicador de empoderamiento? ¿Y qué otro apoyo adicional puede usted envisionar que hace falta? Pero inclusive, más importantemente, ¿cómo podemos traducir todos estos datos a las políticas y a la toma de políticas y a la realización de políticas? Bueno, gracias, Gemayma, y gracias a los organizadores por la invitación. Pienso que para aquellos de ustedes que no están familiarizados, es un programa de desarrollo exhaustivo para África y desarrollo agrícola para África. Entonces, creo que los jueces de Estado tienen un camino hacia la transformación que incluye el empoderamiento de las mujeres, porque más del 60% de estas mujeres están empoderadas en África. Y por eso, tenemos el barco de responsabilidad mutua que se usa y que ha sido adoptado como una métrica para reportar en el progreso. Al final, Kadapi es una plataforma con múltiples partes interesadas. Y los que hablan de estadística, los que tratan de política, de inversiones y otros entes gubernamentales. Y en cuanto al componente estadístico y el tipo de capacidad, primero tenemos que entender qué es el índice, el IEMA. Así que muchas gracias a Agnes y a su equipo porque así pudimos hacer el índice en todo el continente simplemente para asegurarnos de que los que están recabando la información están incluyendo las necesidades de reportar sobre el empoderamiento de las mujeres específicamente. Y me siento orgulloso de poder reportar que según el informe que fue lanzado lanzado hace unas semanas, que se llama BRKDR, 31 países africanos de 55 han reportado en los IEMA o índices parecidos al IEMA que han mostrado mejorías en este índice. Y en cuanto a Kadapi, nosotros no vemos al IEMA como un índice nada más. El índice es una parte de la forma de hacer políticas en el desarrollo agrícola en todo el continente. Usted mencionó un 20% que el presidente Ghana mencionó en su discurso, pero no es solo para Ghana. El 21% es para todo el continente africano. Ese es el objetivo para el año 2025, 2025, para aumentar el empoderamiento de las mujeres a ese nivel. Eso es lo importante, pero por supuesto tenemos desafíos aún y 31 países de 55 países no es suficiente y necesitamos continuar a apoyar los sistemas estadísticos para incorporarlos y para que tengan un peso en estos índices o índices parecidos al IEMA como parte del sistema para poder entonces reportar y cómo se reporta en el IEMA y cómo estos informes impactan a las políticas. Entonces la agenda de Qatar no es solo acerca de reportar acerca de Niquelos, sino parte de la política. Es una mejoría a través de los puntos de vista de cada país. Entonces cada vez que se libera o se publica un informe a nivel del país, entonces ese análisis viene entrando a la revisión transsectorial para ver las políticas realizadas en el próximo ciclo. Y por eso es cuán importante es esta información de desagredación entre los géneros. Muchísimas gracias, John, por resaltar algunos de los mecanismos de reporte y mecanismos de responsabilidad para el empoderamiento de las mujeres a través de Qatar. Ahora vamos a darle la palabra a Pranati Mohanrach y vamos a hablar acerca de cosas en el mundo real y tu experiencia en el campo. Por favor, puedes compartir con nosotros cómo ves las mediciones de empoderamiento y cómo mejora los resultados y cómo avanza la calidad de empoderamiento en las mujeres en la agricultura y también los sistemas alimentarios en la comunidad a nivel del campo, a nivel de la vida real, Pranati. Gracias, Gemayma. Hola a todas y todos. Estoy encantada de compartir nuestras experiencias en el campo usando el IEMA. Tenemos una visión colectiva para el 2030. Este es nuestro compromiso para igualdad de género y justicia social y empoderamiento de mujeres. Esto es, digamos, del corazón de todo lo que hacemos, en el centro de todo lo que hacemos, incluyendo el liderazgo. Por favor, prende tu cámara para que te podamos ver. Si no puedes, no importa, pero trata de, no sé si te olvidó, a abrir tu cámara. Bueno, no sé por qué razón no lo puedo ver. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, como estaba diciendo, como una organización, que es lo que queremos hacer, ayudamos a las mujeres y a las niñas para que puedan, entonces, tomar control de sus vidas y que realmente puedan, entonces, abogar por sus hechos y que consigan sus objetivos. Y a través de los programas, entonces, también, vinamos apoyo a las mujeres que trabajan en producción, a la agricultura y las comunidades que son inscribidas para que puedan, entonces, enterarse de cuáles son sus derechos para tener con respecto a comida, a agua. Y lo que hacemos es que, a través del sistema de agricultura y que sean realmente mercados que sean inclusivos. Entonces, con respecto a los diferentes logros que queremos alcanzar, los diferentes objetivos que queremos alcanzar, realmente es muy importante para nosotros de poder hacer un seguimiento, de poder, entonces, medir el impacto. Y ahí es realmente donde el WI, el índice de empoderamiento de las mujeres en la agricultura ha sido muy importante. Sobre todo, entonces, en los diferentes proyectos de la agricultura nos ayudó, entonces, para poder, entonces, mostrar los datos, las desigualdades y poder compararlos, entonces, a nivel mundial. Y tenemos diferentes diferencias de nuestros proyectos. Y podemos ver de que, realmente, las mujeres alcanzaron un mayor empoderamiento al final del proyecto. También, por respecto, teniendo en cuenta las diferentes métricas en Ghana y en Tanzania. Y también, teniendo en cuenta de Mali y Tanzania, y también había seis puntos diferencias de India también. Y como segundo punto, más mujeres están, entonces, tomando decisiones con respecto al hogar, por ejemplo, en el mismo proyecto, por aproximadamente 25 puntos, tuvimos el mayor impacto en Mali. La tercera cosa que me gustaría mencionar, que estos datos indican de que las mujeres realmente nos necesitan, entonces, realmente, sabemos de que las mujeres, en el liderazgo, pudieron estar en la proporción de mujeres de 20-60% al final del proyecto. Entonces, realmente, a través de estas métricas pudimos ayudar a las mujeres. Y muchas mujeres se sintieron con más confianza también para poder, entonces, hablar para poder expresar la necesidad de luchar por sus derechos y también es importante compartir con estas mujeres la posibilidad de acceso a ayuda financiera, a diferentes tipos de líneas de préstamos y créditos. Entonces, realmente, es importante pedir los cambios que están ocurriendo y los logros también alcanzados. Al mismo tiempo que el generador de datos, nos está ayudando en también medir los diferentes tipos de brechas, en donde necesitamos hacer mejoras. Es importante saber que nuestra contribución es importante para alcanzar, entonces, esta igualdad de género. Y muchísimas gracias. Entonces, te paso nuevamente la voz. Te agradezco muchísimo, Pranati. Realmente, ha sido muy bueno verte y escuchar de nuevo. Entonces, voy a pasar la voz a nuestro último panelista, a tus avisos. Y sé que te encuentras, entonces, con una organización implementadora que utiliza, entonces, métricas de UI y también de la iniciativa para alcanzar la Agenda 2030. Entonces, tengo muchas preguntas. Entonces, ¿cómo podemos cómo utilizar esta definida respecto a las métricas? Y cómo puedes, entonces, definir y con respecto al ecosistema, el ecosistema del uso de estas métricas? Y qué tipo de hechos van a ser realmente útiles para poder hacer, mejorar el uso de estas métricas? Sé que realmente son preguntas que tal vez necesitas más tiempo para responder, pero solamente te puedo dar tres minutos. Muchísimas gracias, Gemayne. Realmente es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Entonces, para responder tus preguntas, me gustaría decir de que hemos estado utilizando las métricas por bastante tiempo en los diferentes proyectos que realmente hacen inversión y utilizan entonces el UI en los diferentes sistemas de UI. Hemos estado utilizando UI en nuestras evaluaciones de impacto, incorporando también el UI, que también fue mencionado anteriormente, y también para poder medir el empoderamiento de las mujeres con respecto a ser para ser beneficiarios en los proyectos, para poder ver cuál es el impacto de nuestras inversiones en el empoderamiento de las mujeres y también por respecto a la igualdad de género en algunos de nuestros proyectos. Y gracias al soporte que estamos recibiendo, estamos trabajando de una forma más cercana y pudimos ayudar a muchos países en África, en donde realmente las métricas de UI han sido incorporadas. Y esto nos ha ayudado también ver cuáles son las áreas en las que todavía no tuvimos recolectadas la información que necesitamos. Por ejemplo, en Kenia sabemos que ha habido mujeres que se han beneficiado de algún tipo de algunas mujeres. Entonces necesitamos mejorar el aumento de la igualdad. Vimos que en Kenia solamente ha habido un aumento pequeño, pero igual ha habido aumento, lo cual es algo positivo. Pero creo que esto es importante subrayar, resaltar de la importancia de cómo medir entonces el empoderamiento de las mujeres y también de la igualdad de género. Entonces realmente de esta iniciativa para la agenda de 2030, entonces el ecosistema está solamente comenzando. Entonces estamos realmente empezando a aprender de este trabajo. Sabemos que las personas que crean las políticas no están demandando datos. Tienen solamente enfocarse en las mujeres o en la igualdad de género. Entonces debemos hacer que funcione y esperamos de que podamos ver realmente un aumento mayor también con respecto a la construcción de capacidades, con respecto al aumento de las capacidades, lo cual también es importante. Entonces, de forma general, realmente sé que debemos hacer todavía mucho trabajo, pero esto ha sido de forma resumida. Muchísimas gracias. Gracias por resaltar, por respecto a la necesidad de la demanda, para que entonces, como poder entonces beneficiarse los diferentes países a nivel nacional. Entonces voy a hacer, realmente ha sido una discusión bien rica. Yo solamente tengo algunos pocos minutos de preguntas y respuestas, pero me gustaría que también el equipo que está atrás de la escena sabemos de que muchas de las preguntas que han llegado han sido respondidas a través de la chat. Y me gustaría que todos ustedes estén ahí, que todos se prendan entonces las cámaras, los panelistas y también los oradores, para que pueda dirigirles algunas de las cosas que aún nos restan a algunos de ustedes. Entonces, me gustaría tomarme, solamente si tomen pocos minutos para que podamos terminar a tiempo. Entonces, tengo una cuestión, una pregunta muy específica. Y entonces, me gustaría preguntarte, Agnes, muy específica por respecto a cómo poder utilizar el WEA en programas con respecto a los sistemas de alimentación y también teniendo en cuenta el cambio climático. Entonces, para Policía y John, me gustaría preguntarles cuál es el mayor desafío que han tenido por respecto a la integración del WEA en las diferentes herramientas que también utilizaban en las diferentes encuestas que tienen ahí a nivel nacional y qué tipo de adaptaciones que han hecho para WEA en su área. Entonces, me gustaría, entonces, me gustaría que Agnes responda primero y después cada uno de ustedes también, solamente responden un minuto. Es realmente, es muy importante para responder con respecto al cambio climático. Me gustaría ver como un sistema de alimentación y me gustaría, entonces, ver de que cómo entonces el impacto ha sido el impacto de las mujeres en relación con el cambio climático. Y esto incluye tener la habilidad de decidir con respecto a los diferentes activos, lo cual también es muy relacionado al cambio climático. Entonces, también las mujeres de esta forma también se pueden, entonces, adaptar prácticas que también tomen en cuenta el cambio climático y también puede ayudar a las mujeres a ser más resilientes. Entonces, esa sería mi respuesta en forma resiliente. Entonces, Paulina, un desafío que has enfrentado con respecto a la WEA, al índice del empoderamiento de las mujeres, la agricultura. Entonces, uno de los desafíos con respecto a la WEA, al índice del empoderamiento de las mujeres, la agricultura. Entonces, estamos viendo de que los diferentes ciclos, pero digo de forma fuerte, de que debemos entonces mejorar los números. Entonces, eso sería, y entonces me gustaría pasarte, Liz, la misma pregunta. Entonces, ¿cuál es uno de los desafíos claves que tú ves y qué es lo que haces con respecto a esto? Entonces, sí, muchísimas gracias. Es un desafío clave que estamos entonces enfrentando cuando realizamos las encuestas, que utilizamos teléfonos para hacer las encuestas. Entonces, los desafíos es realmente alcanzar a los diferentes hogares a través de teléfono, porque algunas de estas personas no utilizan, no tienen el mismo teléfono. Entonces, ese ha sido nuestro programa. Entonces, me gustaría, entonces, es importante que no dejemos a nadie para atrás. Entonces, ¿qué tipo de objetivo, qué tipo de desafío ha tenido entonces el gobierno africano ahí? ¿Qué es lo que están haciendo? Y creo que es difícil para los diferentes países de implementar el tipo de encuesta, incluyendo entonces el WEA, respecto también a la financiación, pero por respecto a su equipo, creo que lo han explicado muy bien. Entonces, por respecto a la extensión de WEA a los otros componentes, nos gustaría entonces captar, no solamente en el estadio de producción, pero también en la producción, en la distribución y cómo las mujeres pueden ser empoderadas a través de todo el proceso. Muchísimas gracias. Y, Pranati, hiciste alguna adaptación al WEA. Entonces, que compartas una de las adaptaciones que hiciste en el WEA. Sí, entonces, incluimos en movilidad, para poder tener más autonomía de dominio. Y por qué añadimos movilidad para poder alcanzar un registro para poder alcanzar este enero de seguridad alimentaria en el sector de la agricultura. Para los productores y agricultores y la movilidad, para mí, ha sido una de las inquietudes claves en África también, pero también en el contexto del sur asiático. Entonces, para poder alcanzar, entonces, eso ha sido una de las adiciones para poder ayudar, entonces, a las mujeres y la igualdad. Y eso ha sido. Muchísimas gracias. Tú has sido uno de los adoptadores más creativos de este índice y muchas personas en la audiencia preguntan, ¿esa es una herramienta que pueden usar para medir el empoderamiento de las mujeres? ¿Qué le dirías tú? Bueno, gracias. Definitivamente, pienso que esta es una herramienta muy útil para nosotros. Y lo que yo podría decir es que cuando uno es innovativo, a mí, yo disfruté mucho y aprecié el esfuerzo del equipo, de cómo integrarlo dentro de nuestros cuestionarios existentes. Y tú sabes, le hicimos una prueba y lo adaptamos para que funcione y ahorramos tiempo. Porque una de las cosas que ha sido de gran beneficio es que pudimos captar toda esta información sin dedicar mucho tiempo a los respondedores. Así que apreciamos este cambio. Muchísimas gracias, Ada. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido un evento excepcional, sorprendente, para celebrar el décimo aniversario del índice. Y, Emma, muchísimas gracias a los oradores. Es muy inspirador ver a tantos diversos socios, inclusive a nivel gubernamental, para recolectar datos de empoderamiento de mujeres y usar para mejorar los programas y políticas. Entonces hay una oportunidad para reflexionar sobre el impacto a estos 10 años del índice, que ha sido invalorable, que ha sido súper valorable. Y hemos visto muchos puntos de vista para ver percepciones accionables que los socios se pueden llevar para avanzar la visión del índice IEMA en los próximos 10 años. Entonces, en estos próximos 10 años va a ser importante aumentar o ampliar el uso de estos parámetros a nivel mundial. Y sabemos que BFGF, por ejemplo, a través de la Plataforma de Género y la CGIR, está ayudando a aumentar la escala de estos. Y espero que hayan valorado este debate sobre el trabajo ambicioso que están realizando los socios para mejorar y ampliar el uso del índice y de empoderamiento para una transformación agrícola que pueda ser realmente inclusiva. Porque, como dijo alguien, lo que se mide es lo que se haga y lo que se logra hacer. Entonces, gracias por la conversación de Atos y de los 50 para el 2030. Y ojalá que podamos comprometer esto a través de todos los países, porque IEMA y especialmente para las mujeres habrá alcanzado cada uno de los países en todo el planeta. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañana. Adiós a todas y todos. Gracias y adiós.